Bajo mi presidencia, aprobamos cuatro presupuestos balanceados y encaminamos el fin de la quiebra del país. Este próximo 5 de noviembre, cuento con tu voto para seguir sirviéndote en un Senado para todos. Como presidente del Senado establecimos un fondo de becas para brindarle oportunidades a nuestros estudiantes. Puerto Riqueño, este próximo 5 de noviembre cuento con tu voto para continuar sirviéndote en un Senado para todos. Gracias.